Dale, Ro, dale, dale, Ro, América son cosas de corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la info de La América de Cali. Ahora, sobre Chocolo Ramírez y América hay confirmación, se los voy a contar todo, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejar su me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y compartir. Bueno muchachos, se ha confirmado una información que entregábamos temprano hoy y vamos a hablar de este tema, ¿cierto? Antes, advertencia, este es un video de análisis de una información y por lo tanto, si quieres solo una noticia, estás en el lugar equivocado, vamos a analizarla. Bueno, para todos los que dicen, ay nada, pero es que se demora mucho para dar noticias, es un canal de análisis de noticias, de noticias muchachos, para que lo tengamos claro. Bueno, el tema de Chocolo Ramírez está candente, es una de las revelaciones del torneo, eso nadie se puede apartar. Clave, clave en la campaña de Orso Marzo, muy cerca de ganar el título del primer semestre, ojalá es el de Orso Marzo, ya, y por esas buenas actuaciones, muchachos, es de los jugadores que más suena en el mercado. Ya, hoy les decía temprano, ha despertado el interés de América, de Junior y de Millonarios, ya, y de nuestro América que es lo que realmente nos pone a pensar. Es un jugador, es un jugador que claramente, cualquier equipo quiere tener, por su actualidad, por su juventud, yo digo, a Chocolo no hay que mirarlo solamente por lo que es hoy, sino por lo que puede llegar a ser. Es un jugador muy interesante, de gran calidad, ¿ok? Y, eh, se ha conocido, en las últimas horas, yo se los contaba, que hay un interés de América, pero no es el mismo equipo, Millonarios está buscando 10, y al que quieren es este jugador, también. Y, bueno, en la tarde, estuvo en el bar de Caracol, y el propio Chocolo habló de todas las situaciones, de los equipos. Lo primero es que dejó claro que quiere jugar en la A el próximo semestre. O sea que, creo que su tiempo en Orso Marzo no, no seguirá. Creo que ha finalizado su tiempo en Orso Marzo. ¿Ya? Donde ha aportado 5 goles en 23 compromisos y 6 asistencias. Él decía, miren, en la entrevista, damos el crédito al bar, que se ha especulado mucho, que tanto el empresario como Orso Marzo están manejando, eh, todas las opciones, las propuestas, y que él se desprende un poco del tema, porque claramente está enfocado en ganar con Orso Marzo. Ya les voy a hablar de lo que dijo Diamérica, pero antes recuerden, si ustedes quieren aparecer acá, con su marca, su producto, su negocio, con el emprendimiento que tengan para poder vender más, llegar a más personas, simplemente es que nos escriban ya al 320-492-5458, para que se vuelvan anunciantes de la mechita, publiciten sus cosas. Aquí llegamos a más de 500 mil personas al mes, casi 600 mil, a veces pasamos, y a un muy bajo costo le ofrecemos unos planes que no tienen comparación. Aprovecha, si viene Copa América, Eurocopa, de todo hay fútbol por todo lado, y aquí vamos a estar. Bueno, y llegaron al tema de América, ya, y le preguntaron, y fue claro y tajante, chócoló con el tema, que sí, que ya se ha comentado algo de América, que como decía, no ha estado muy pendiente, que el empresario y el equipo se encargan, pero confirmó que América quiere al jugador. El mismo jugador lo confirmó. Algo que les dije acá temprano, ¿no? Ahora bien, hay más en la carrera. O sea, yo sigo viendo América puntero, por esa relación de los San Giovanni, dirigentes históricos de la América de Cali, ya, con el América actual, buena relación con Don Tulio, hinchas de la América, y claramente para mí, si ellos van a vender a chócoló, pues hay un factor económico que pesa, no voy a decir que no, pero también está el cariño, la afinidad con América, y si América hace una buena propuesta, estoy seguro que el jugador podría terminar acá. Ojo, no estoy diciendo que ya el jugador, ni que ya firmó nada de eso. Ahora, de una vez, lo voy a decir, a chócoló no hay que mirarlo, muchachos, de una vez ponerle esa espada de amocle sobre su cabeza, como la salvación de la América, como el non plus ultra de la América. No, muchachos. Es un jugador con una buena campaña, de apenas 22 años, que tiene todavía mucho techo por alcanzar, que todavía está en su proceso formativo, y que, como muchas veces se acostumbra acá, no vaya a pasar que el primer partido, si llega, que juegue mal, lo vamos a descabezar. Porque ya tenemos varios casos de jugadores, que aquí se descabezaron, fueron a otro equipo y la rompieron. Caso Daniel Mosquera, caso Ibercambindo, y que tampoco tuvieron mucha oportunidad, ¿no? Porque también hay que decirlo. Entonces, nosotros, tenemos que pensar en eso, y la hinchada, si el jugador llega, no se le puede despedazar, y hay que entender, que no es el salvador de América, es un jugador que llegaría, a sumar, a aportar, con buen presente, pero que claramente es una apuesta, porque nunca ha jugado, en primera división, en primera división, ya, ha tenido recorrido internacional en segundas, en Argentina y Ecuador, y ha despuntado en un equipo que es de segunda. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí, sería una buena opción, pero como les digo, igual los quiero leer a ustedes, ¿qué piensan de esta confirmación? El jugador, claramente en la entrevista, se le nota, muy contento, de que todos estos equipos, se estén fijando en él, y bueno, si le, recuerden, si quieren esta, la roja de este semestre, si quieren esta, la que quieran, del club, todo en camisetas, gorras, el club de diselecciones, lo encuentran en Farisports, inscriban al 304-143-9357, también la IPTV, esa plataforma que yo uso, la recomiendo, saludos a mi amigo Freddy Aristizal, que trae el fútbol colombiano, todas las películas, todas las series de las demás plataformas, es una pantalla, que puedes usar en cualquier dispositivo, portátil, celular, televisor, y en cualquier lugar del mundo, y además, todos los eventos deportivos del mundo, a un muy bajo costo, pregunta por ella, solo WhatsApp, di que va a tener amiguita, si les gustó el video, like, si no, dislike, suscríbanse, compartan, y hasta pronto.